Usted se puede ir con la satisfacción del deber cumplido. Yo tengo la convicción y la seguridad de que cuando se hable de Miguel Riquelme, y más en el proyecto que usted está por emprender, se hable respecto al trabajo que realizó, porque en la política hay malquerientes, hay corrientes, que pueden asociar ciertos trabajos. Pero aquí el único juicio o evaluación que se debe hacer del trabajo de este ayuntamiento que usted presidió, que las cartas credenciales sean, que se hable de las obras. Con imágenes de Alejandro Hernández, para RCG Informa, Alfonso Hernández.